Bien, jóvenes, vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido revisando en estas clases de cara a nuestra evaluación, es decir, más que nada recordar algunos elementos que le vamos a hacer hoy en la siguiente clase, tratando de enfatizar algunos puntos, que son algunos los que hemos nosotros visualizado, son algunos los que hemos nosotros tomado en consideración. Así que vamos a ir puntualizando estas perspectivas. No nos olvidemos, ¿cuál es el gran tema de esta unidad? Las grandes culturas, grandes culturas aborígenes de América Latina. Este es nuestro gran tema, del cual nosotros hemos estado visualizando, del cual nos hemos empapado sobre todo con las tres culturas más importantes, mayas, aztecas e incas. Aquí en esta consideración es la que podemos nosotros puntualizar como la más relevante y de la cual vamos a estar revisando nuevamente algunas consideraciones. En la América precolombina habitaron distintos grupos humanos, con diversas formas de organización social, política, económica. Las tres civilizaciones más importantes que nosotros hemos revisando son los mayas, los aztecas y los incas, que son las más relevantes dentro de nuestro continente. Estas no quiere decir que son las únicas. Ya hemos visto en otros videos que existen otras culturas, pero estas son las más relevantes por su organización, por su conformación social, por su importancia a nivel mundial realmente. Y los incas. Estas culturas alcanzaron diversos conocimientos, una concepción circular del tiempo, una noción del cero, las perspectivas médicas también, el empleo de plantas medicinales, entre otras consideraciones importantes. Vamos a ir puntualizando entonces dentro de estas algunos elementos relevantes que estarán seguramente en nuestra evaluación. Así que vamos a ir tomando en cuenta. Será nuestro tema, del cual hemos venido visualizando, del cual hemos venido realmente introduciendo. Nuestras ideas. El primer tema que nosotros revisamos son las producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas. Veíamos que en el contexto específico que se desarrollaron estas civilizaciones, podemos puntualizar aquí. Y a estas tres, mayas, aztecas e incas. Estas tres civilizaciones se desarrollaron en el contexto que se desarrollaron. Fue en el ámbito cultural, político y económico. Este es algo que hemos visto, indistintamente de enunciarlo de esta manera, pero sabemos muy bien que para que sean relevantes es porque han tenido un avance cultural. Obviamente tienen mitos, leyendas, análisis de los dioses, en el ámbito político tienen una organización. ¿Qué tipo de organización? Una organización centrada en esos mismos dioses. Teocéntrica y evidentemente tienen un avance económico que se fundamente en lo comunitario, en la relación comunitaria. Estas tres civilizaciones también se relacionan porque fueron o se generaron en crecimiento territorial a través de la conquista. Más claro en el caso de los incas, pero en general la conquista era su objetivo. Los incas es mucho más evidente que eran conquistadores. También debemos puntualizar que uno de los avances principales era el calendario. ¿Cuántos días tenía el calendario maya? ¿Cuántos días tenía? ¿Alguien recuerda cuántos días tenía el calendario maya? Vimos el calendario azteca, maya, inca. Tal vez alguien recuerda. 365 días. No, ese tiene el nuestro que es grecorromano. El maya, decíamos que el calendario azteca. De 18 meses y 20 días. Tenía 20 meses, 20 meses. Y días 260. El año. Un año. 60 días. El año. Y 18 meses. Quienes se acercaban más eran los aztecas. Ahí era donde nos confundíamos de lo que decía Anthony. Ahí sí, 365 días, pero distribuidos en 18 meses. Ay, perdón, aquí en 20 meses. En 18 meses del azteca. El que se refería entonces. El azteca. Y el inca tenía 360 días. Y como nosotros, 12 meses. Les voy a anotar por si acaso. Lo enuncié, pero muy rápidamente. Entonces, podemos haber pasado un poco por alto esta consideración. Azteca. Como veíamos, era 365 días. Y 18 meses. Y el inca. Y el inca. Tenía 360 días. Y 12 meses. Es importante esta comparación tomando en cuenta los ciclos que ellos enuncian. Por lo cual, van dividiendo la realidad. Aquí hay más meses. Por lo tanto, el tiempo se va haciendo más corto. Por eso hay menos días. Y así sucesivamente. Aun así, aquí hay un equilibrio bastante constante. Y después sabemos cuánto hasta la actualidad tenemos. De todos modos, es importante tomar en cuenta estos elementos que son parte de las producciones intelectuales. Sabemos bien que los astros que eran más significativos para las tres civilizaciones eran. ¿Alguien recuerda? Los astros. Los dos astros más importantes. ¿Cuáles son los dos astros más importantes para mayas, aztecas e inca? Que encontramos templos en todos. El sol y la luna. Perfecto. Sol y luna. Son los astros más relevantes. Esto lo hemos visto. Todo el tiempo. El templo del sol, el templo de la luna, la conformación. Para observar el sol, la luna, la conformación. Son los astros más relevantes para las tres culturas. Bien, con eso tenemos algunos elementos importantes de estas tres civilizaciones. Hemos puntualizado, evidentemente, otros elementos relevantes, pero en consideración lo que más han avanzado es en el estudio de la agricultura. Y para esa agricultura, el estudio de los astros. El estudio astronómico ha sido muy importante para estas civilizaciones. Bien, vamos a la siguiente temática. Dentro del siguiente tema que nosotros hemos estado revisando, se refiere a las formas de vida y organización social de las culturas nativas de América. Dentro de esta consideración, debemos puntualizar algunos elementos. Dentro de la sociedad azteca, veíamos dos clases que se distinguían por su nacimiento. ¿Cuáles eran estas? Sociedad, perdón, sociedad azteca. La nobleza y los comunes. Ya la nobleza y los comunes. Entonces, esta consideración. Bien, dos clases por su condición de nacimiento. Nobleza y comunes. Los que eran libres y los que poseían estatus de ciudadanos. Directamente, directamente también podemos puntualizarlos. Así dentro de los mayas. Dentro de esta consideración. Vamos a puntualizarlos. Dentro de esta perspectiva. Estos dos grupos, los comunes y la nobleza, tenían una característica. ¿Qué les caracterizaba? Que eran libres y poseían el estatus de ciudadanos. Entonces, veíamos nosotros esta consideración de los aztecas y principalmente hablábamos de la nobleza. Nobleza. Y ya lo que nos dijo la compañera, los comunes. Esas eran las dos clases. Pero su característica. Tenían una característica particular. La que ya les anuncié. Eran los dos grupos libres y poseían el estatus de ciudadanos. Y eran ciudadanos. Esto no olvidarse para complementar lo que ya nos dijo su compañera. Esto es muy importante. Sociedad Azteca tiene dos clases. La nobleza y los comunes. Y los dos tenían la cualidad o el estatus de ciudadanos. Y eran libres. Bien. Vemos que directamente. Esa era la conformación social para los aztecas. Y veíamos que los incas también tenían una conformación importante. Donde el inca era la cabeza. Y el nombre que se le daba a todo el imperio inca. ¿Cuál era? ¿Cuál era el nombre de todo el territorio inca? ¿Cómo se llamaba el territorio? Territorio gobernado por el inca. ¿Cómo se llamaba este territorio? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo llamábamos a todo este territorio? No se olviden. Les mandé a que vean un mapa de esta consideración. Que no se olviden el mapa. ¿Cómo se llamaba el territorio gobernado por el inca? Que era la cabeza máxima en la división de la organización social de los así llamados incas. Por el mismo, con la misma cabeza. ¿Alguien? Por Tahuantinsuyo. Muy bien, gracias. Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo tenía cuatro regiones, todas unidas por el camino inca que daban al Cusco, donde el inca delimitaba todas las conformaciones o todas las necesidades de este gran extenso territorio. Por eso es importante tomar en cuenta el término Tahuantinsuyo, que es la unión de cada uno de estos suyos, de estas regiones, que le permiten realmente entender la división sociopolítica que tenía. Porque es importante el Tahuantinsuyo, porque a través de esta conformación, los incas van determinando las necesidades de todo su pueblo. Y en cuanto a la civilización maya, evidentemente veíamos que el linaje era hereditario y patrilineal. Para los mayas, en cambio, el punto central era la herencia. Dentro de esta consideración, entonces, la clase social pertenecía al linaje. Y, por lo tanto, como pertenecía al linaje, era hereditario. Eso en cuanto a las formas de vida y organización. Evidentemente hemos visto algunos más elementos que podemos ir considerando como relevantes, pero los que hemos puntualizado aquí son los más importantes, lo que más hemos nosotros enfatizado como perspectivas a tomar en consideración en cuanto a estos tres grupos humanos. Posteriormente estuvimos observando también, a través de videos, a través de complementos, el diseño, organización y función de las edificaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas. Hemos tomado en cuenta principalmente que las obras arquitectónicas fueron monumentales y que quienes tuvieron la conformación de las estructuras más grandes en sus templos fueron los aztecas. Ahora, ¿qué técnicas tenían los incas? Técnicas agrícolas. ¿Cómo se llamaba la técnica agrícola? Los camellones. Ya, muy bien, camellones. ¿Qué otra técnica utilizaron los incas? Las terrazas. ¿Qué más? ¿Qué más? No se olviden, los andenes, que era propiamente... Andenes. ¿Qué son esas conformaciones? Como las terrazas también, pero que veíamos principalmente en este laboratorio inca, en esta conformación circular. No se olviden que también hablamos de las cochas. ¿Qué eran las cochas? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era una cocha? Hasta ahora se utiliza ese término. Cocha. ¿Qué es una cocha? ¿Alguien recuerda tal vez qué era esta conformación? ¿Qué era una cocha? ¿Qué llamamos cocha? Las vamos, van ustedes revisando. La cocha es un lugar donde se estanca el agua. Sí, la misma idea. Esa es una cocha. Hacían surcos para poner agua. Y estas cochas estaban relacionadas con los camellones. Porque así funcionaban. A través de estos pequeños, pequeñas lagunas artificiales. Ahora, los aztecas, ¿qué sistema agrícola utilizaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el sistema de los aztecas? A ver, vamos bien. Mercedes. Glicen. Dígame, Ariana. ¿Qué dice debajo de terrazas, perdón? Andenes. Y el epogómico. ¿Cómo se llamaba el sistema de los aztecas? ¿Quién recuerda? La técnica agrícola, mejor dicho. Técnica agrícola. Chinampas. Chinampas. Recuerden que funcionaban parecidos a los camellones, pero era dentro del lago. Si ya tenemos una conproducción de agua grande, hacían las especies de balsas donde se cultivaba. Y aquí, algo que nos faltó tal vez puntualizar, no lo vamos a tomar mayor en cuenta, pero sí es importante enunciarlo. Que yo les dije, pero tal vez no el nombre. ¿Qué hacían los mayas para cultivar? Los mayas, por su ubicación geográfica, muy selvática, tenían que adaptarse al medio. Y muchas de las construcciones mayas están dentro de la conformación propia de la selva. ¿Qué hacen los mayas para cultivar? Queman un sector circular y pueden ahí cultivar dentro de la selva. Eso se llama rosa. La técnica que utilizaron los mayas se llama rosa. No lo hemos denunciado puntualmente porque nos interesa más de estos dos elementos que son muy parecidos, pero para que tengan un poco en cuenta, para complementar algo de estas perspectivas. Recordemos también que los incas y los aztecas tuvieron conformaciones monumentales, que los mayas tuvieron templos piramidales, que en la parte superior estaba realmente el templo. Aún así vimos elementos en los incas también piramidales, pero tenían otra función. Los ujn, que eran administrativos. Hay algunas similitudes entre los diseños de las estructuras precolombinas, de mayas, aztecas e incas, pero cada uno tenía una función específica. Finalmente estuvimos complementando esta idea con la arquitectura y la astronomía en las estructuras precolombinas, donde realmente el ámbito de los dioses, que era el cielo y la bóveda celeste, era resumido en un orden natural del cosmos. Eso les interesaba analizar, generar un análisis en estas perspectivas, en este ámbito. Dentro de esta consideración, la América precolombina se preocupó mucho del orden celeste, que era concebido como un elemento organizador del universo, del flujo del universo realmente. Vimos un poco dentro de esta consideración y nos centramos en el video de Tiahuanaco, donde observamos que principalmente la puerta al sol y toda esta consideración del análisis del cosmos es una preocupación de todos los grupos y todas las civilizaciones precolombinas. Vamos a quedarnos aquí, la siguiente clase vamos a complementar desde lo que hemos estado visualizando para realmente cerrar este, que sería un refuerzo de los elementos que hemos puntualizado. Para la siguiente clase, sobre todo, por favor, traigan preguntas, algo que se quiera complementar, si es que se necesita, dentro de los temas que hemos venido revisando. Podemos volver a revisar cuáles son los temas, todo eso tiene que estar estructurado dentro de nuestro portafolio en lo que compete a la unidad número 2, o al parcial número 2 de este segundo quimestre, ¿sí? Solo tenemos dos parciales, no se olviden, por quimestre dentro de la estructuración en general, nosotros hacemos internamente esta estructura. Bien, tomo lista y nos vamos. Ahí podemos cerrarle el video, Eduardito, si están amables. Les tomo lista y nos vamos.